Muy buenos días con todos, con todas, estimado Fander Falconi, Ministro de Educación, bienvenido a esta hermosa tierra de Saraguro. Bienvenido, estimado Álvaro Sáenz, Vice-Ministro de Educación, bienvenido también, estimado Eduardo Jaramillo, Gobernador de la Provincia de Loja, estimada Laura Quispe, que está como delegada también del compañero Santos Villamar, Presidente de la FENOCIN, compañero Nelson Calapucha, delegado de la CONFENIAI, compañero Abel Sarango, alcalde del Cantón Saraguro, estimado Elías Tenorio, Secretario Técnico de Juventudes, compañero Henry Calle, compañeros directores zonales de educación bilingüe, sean bienvenidos, estimados directores distritales, estimado compañero Luis Males, director de ICSAE, estimados docentes, autoridades educativas, y todos quienes están aquí, sean bienvenidos. Dolores Cacuango, lideresa indígena, emancipadora de la libertad, inclusión y equidad, decía, así como el sol brilla para todos, la educación es para todos. Cito esta frase porque el programa de fortalecimiento del sistema de educación intercultural bilingüe, que el día de hoy ponemos en conocimiento del pueblo ecuatoriano, es una propuesta integral que busca superar las diferencias culturales, las brechas educativas entre instituciones educativas, bilingües e instituciones interculturales. Además, sobre todo busca recuperar aquel sentimiento comunitario, participativo, solidario y de armonía con la Pachamama. Por supuesto, este fortalecimiento, este plan, es e incluye el llamado que ha convocado el presidente Lenín Moreno para fortalecer y reivindicar la educación intercultural bilingüe que, como pueblos y nacionalidades, nos merece. En cuanto a brevemente el contenido de la educación, del contenido de este programa, voy a empezar con un diagnóstico del sistema, una reseña histórica del mismo, la propuesta que en sí incluye los objetivos del plan, además los componentes de la propuesta, la incorporación de los saberes ancestrales al Sistema Nacional de Educación, algunos cambios institucionales y, por supuesto, el presupuesto. En relación al diagnóstico del sistema de educación intercultural bilingüe, quiero enfatizar que el sistema actualmente cuenta con 1.762 instituciones educativas, 8.747 docentes y 153.461 alumnos. La visión del sistema de educación intercultural bilingüe es integral y, por supuesto, cultural, que reivindica, por supuesto, las exigencias de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades, a su vez de padres de familia que, mediante sus luchas, pudieron cristalizarla. Sin embargo, no ha logrado posicionarse como una alternativa de educación de calidad, tampoco ha representado suficientemente a los pueblos y nacionalidades. Esto obedece a distintas problemáticas que voy a abordar a continuación. Entre ellas, la limitada formación de docentes del sistema de educación intercultural bilingüe. Es decir, como ustedes saben, en el país solamente, y en estos últimos años, como universidades públicas, la Universidad Nacional de Educación y la Universidad Simón Bolívar ofertan licenciatura en educación intercultural bilingüe. Es decir, las demás universidades no incluyen dentro del pensum, dentro de la malla curricular, lo que son los saberes ancestrales, como también las lenguas de las 14 nacionalidades. Por otro lado, la oferta educativa del sistema de educación bilingüe se enfoca principalmente en niños entre 5 y 12 años. Es decir, no existe una adecuada articulación con el programa que oferta el MIES, por ejemplo, que son los programas del CNH, como también los IBEVs. Adicional a ello, recientemente en el sistema de educación intercultural bilingüe hemos incorporado, por ejemplo, la oferta de bachillerato. Sin embargo, como ya lo dije antes, existe poca articulación con el sistema de educación superior. Cuando la Constitución, en el artículo 57, inciso 14, enfatiza claramente que el sistema de educación intercultural bilingüe comienza en la edad temprana y debe incluir hasta la educación superior. Es decir, en este aspecto, aún existe una deuda de parte del sistema de educación superior con relación al sistema de educación intercultural bilingüe. Por otro lado, existen altos índices de resargo escolar en pueblos y nacionalidades. Solamente, por recitar unos datos, según datos de la encuesta nacional de empleo, en EMDU, el 16.8% de la población indígena no sabe leer y escribir. Adicionalmente, el 10.3% no accede a educación media y el 25.9% no accede al bachillerato. Esto, por supuesto, nos limita también que tengamos un adecuado fortalecimiento en nuestro sistema. Es decir, los padres de familia no pueden hacer el acompañamiento a nuestros niños y niñas. Por otra parte, existe una constante pérdida de identidad en el idioma. Según una investigación realizada por la FLAXO en el año de 1996, enfatizaba que el 45% de la población ecuatoriana se autoidentificaba como indígena. Sin embargo, en el censo de 2010, hemos evidenciado que apenas el 7% de la población se autoidentifica como indígena. Adicional a ello, el idioma sigue disminuyendo. Es decir, el número de personas siguen conociendo o siguen estudiando en castellano y no se prioriza el idioma de los pueblos y nacionalidades. Por otra parte, existe una marcada brecha en el examen ser bachiller. Podemos citar, por ejemplo, el último examen en el régimen sierra. Las unidades educativas con código AMI-H obtuvieron un promedio 8.1. Y las unidades educativas con código B, apenas 6.9. Es decir, existe una brecha marcada en relación a estos dos sistemas. Por ello, es importante que este programa nos permita fortalecer. Por otra parte, asimismo, existe la disminución de cobertura y matrícula. En este caso, los padres de familia, muchas de las veces, prefieren enviar a sus hijos a unidades educativas interculturales. A pesar que en el territorio exista oferta de educación intercultural. Aquí un llamado, compañeros de las organizaciones, compañeros de las comunidades, docentes, y por supuesto, todos quienes estamos aquí para poder, compañeros, también considerar nuestro sistema. Porque hoy queremos fortalecerlo. Aquí debo mencionar que muchas unidades educativas que fueron cerradas se lo hizo porque era necesario. No existían estudiantes. Y debo enfatizar, por ejemplo, en mi comunidad, la comunidad de Tucalata, que se quedó con tres estudiantes porque los padres de familia quisieron enviar a otras unidades educativas. Asimismo, existe una baja visibilidad de la etna educación dentro del sistema de educación intercultural bilingüe. La Constitución de la República del Ecuador establece que se reconoce tanto a los pueblos indígenas, a los pueblos afroecuatorianos y al pueblo montuvio. Sin embargo, aún existe una deuda con relación al pueblo montuvio y al pueblo afroecuatoriano. Por supuesto, también al pueblo indígena, pero que algo hemos avanzado. En cuanto a una breve reseña histórica del sistema de educación intercultural bilingüe, quisiera empezar mencionando el trabajo arduo de la compañera líder Dolores Cacuango, que pese al desconocimiento de la educación para pueblos indígenas, es decir, que no se reconocía la educación para los pueblos indígenas como un derecho, logró en el Cantón Cayambe fundar cuatro escuelas bilingües. Sin embargo, tuvo que pasar 37 años para que el Estado monocultural pudiera haber reconocido oficialmente al sistema de educación intercultural bilingüe, que lo hizo en el año de 1982. En el año de 1988 se creó la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, cuyo objetivo fue mantener, valorar y recuperar la lengua y cultura de los pueblos y nacionalidades. Esta dirección, en el año de 1992, tuvo un carácter descentralizado y, por supuesto, determinó la priorización para que se genere un currículo intercultural bilingüe. Posteriormente, en el año de 1993, se creó el modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, el modelo MOSEIV. Este es un aporte fundamental desde la visión de los pueblos y nacionalidades y de total validez, ya que la misma UNESCO, en ese mismo año, lo reconoció como un aporte de los pueblos y nacionalidades para la innovación educativa de la humanidad. Entre los años 1994 y 2004, se crearon dentro del sistema las direcciones regionales, provinciales y por nacionalidad. Posteriormente, en el 2011, se creó la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe, que está anclado al Ministerio de Educación y que, por supuesto, se mantuvo la Dirección de Educación Bilingüe. Se crearon las nueve direcciones de Educación Bilingüe en las nueve zonas de planificación y 21 direcciones distritales de Educación Bilingüe, considerando la presencia mayoritaria de la población indígena. Finalmente, en el año 2016, se reconoce la edna educación afroecuatoriana mediante un acuerdo ministerial. En relación a la propuesta mismo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, que busca, por supuesto, construir un Estado intercultural y plurinacional, hemos planteado tres objetivos principalmente. En primer lugar, posicionar y potenciar la educación intercultural bilingüe como una educación de calidad con identidad. Adicionalmente, visibilizar la edna educación afroecuatoriana y montugia. Y, por supuesto, interculturalizar todo el Sistema Nacional de Educación. Este conocimiento de todos, garantizar un Estado intercultural y plurinacional es responsabilidad de todos. No es responsabilidad únicamente de los pueblos indígenas, de los pueblos afroecuatorianos o pueblos montugios, sino es una responsabilidad de todos. Conseguir estos objetivos, por supuesto, significa que el Estado ecuatoriano tenga que pagar una deuda histórica que tiene con los pueblos y nacionalidades. Porque no ha existido una política pública que, en realidad, permita fortalecer el sistema y que permita revitalizar la lengua y los saberes ancestrales. En este sentido, se busca ejecutar acciones estratégicas que aseguren el desarrollo educativo, lingüístico, pedagógico y de entornos con pertinencia cultural. No obstante, el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe tiene que estar anclado o alineado al Sistema Nacional de Educación. No puede ser el Sistema de Educación Bilingüe un sistema aparte. Tiene que estar anclado porque tenemos que generar, por supuesto, la calidad de la educación que permita a los jóvenes, a los niños y a las niñas generar oportunidades en el futuro. Por ello, planteamos que tiene que tener algunos elementos. Entre ellos, el acompañamiento docente, el ejercicio de derechos, tiene que tener una infraestructura adecuada. Por supuesto, también tiene que tener la adaptación de contenidos a las realidades, tiene que incluir la educación inclusiva, etcétera. En relación a los componentes del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, hemos planteado tres líneas de acción para fortalecer el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Por un lado, la calidad de la educación. En este aspecto, se plantean algunas acciones específicas que uno a uno iré detallando. Adicionalmente, se plantea la gestión educativa y, por supuesto, la protección de los derechos. Los niños, las niñas y los jóvenes tienen que tener la garantía del ejercicio de sus derechos. En el ámbito de la calidad de la educación, la innovación curricular y la producción de materiales educativos para diversas lenguas y culturas. Como acciones específicas, tenemos que en febrero de 2017, el Ministerio de Educación ya oficializó los currículos nacionales interculturales bilingües. Es importante mencionar aquí que estos currículos, por un lado, son flexibles. Asimismo, recogen tanto los aportes del currículo nacional como también de nuestro sistema. Es decir, el currículo tiene total validez para generar y fomentar una calidad de la educación. Por lo tanto, en este año lectivo, hemos implementado esos currículos en todas las unidades educativas del país. Para ello, hemos desarrollado distintos procesos de capacitación. Y, por supuesto, estamos haciendo el acompañamiento. Estamos haciendo, visitando a todas las unidades educativas para garantizar la efectiva implementación de estos currículos. Adicionalmente, se está diagramando, ilustrando y produciendo materiales educativos en idiomas de las nacionalidades. Es por eso que, luego de cinco años, en este mes, entregaremos el texto Ñucanchi Causa I, que es para primero de Educación General Básica. Y, a su vez, en noviembre, entregaremos las guías de docentes de Educación Infantil Familiar Comunitaria a las nacionalidades Cofán, Quichua, Suar y Sibiar. No podemos entregar más textos porque no tenemos. Ustedes saben que no hemos tenido una continuidad en la producción de textos. Es por eso que pedimos mil disculpas porque no podemos entregar en este momento, pero, paulatinamente, iremos entregando este material en las distintas lenguas. Por otra parte, estamos produciendo el material educativo para la educación afroecuatoriana y esperamos que, en febrero de 2018, entregar al país el primer módulo de este pueblo afroecuatoriano. Se entregará a todas las unidades educativas del país con la finalidad de que estos saberes sean de conocimiento de todos y de todas. Por otra parte, estamos preparando un primer material de edad de Educación Montuvia y Chola. Asimismo, en 2018, esperamos incorporar ocho instituciones educativas interculturales bilingües con oferta de bachillerato internacional. Queremos que el sistema de educación intercultural bilingüe también tenga todo el aporte y toda la vinculación a las distintas exigencias internacionales. Porque no podemos pensar que compañeros de pueblos y nacionalidades y que se educan en unidades bilingües puedan también tener conocimiento de las exigencias que hacen las distintas universidades del mundo. En cuanto a la formación, capacitación y acompañamiento pedagógico, estamos trabajando principalmente en iniciar un programa de formación en licenciatura en educación bilingüe para 264 docentes bachilleres. Esto con la Universidad Nacional de Educación. Por supuesto, una vez que hemos tenido el visto bueno del Consejo de Educación Superior para que se oferte esta licenciatura. Adicionalmente, estamos trabajando con la Universidad de Cuenca para ampliar esta oferta. Asimismo, los docentes con título de grado, esperamos insertar a la educación de cuarto nivel. Por otra parte, estamos coordinando con la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología para vincular a nuevos bachilleres a la educación superior. Esto con la finalidad de cerrar las brechas en cuanto a las necesidades de docentes que tenemos para el sistema de educación intercultural bilingüe. Asimismo, se coordina con la Universidad Nacional de Educación para que los institutos técnicos y pedagógicos puedan articularse a la universidad. El artículo 63 de la Ley de Educación Superior establece que los institutos se articularán a la Universidad Nacional de Educación. La idea es que la oferta académica de grado y, por supuesto, de posgrado debe llegar al territorio. No tiene que ser a la inversa. Es decir, no puede ser que los estudiantes tengan que salir a las ciudades grandes para formarse. Si no, tiene que haber formación en el territorio. Asimismo, se coordina con el Consejo de Educación Superior para que la formación de tercer nivel y de cuarto incluya conocimientos y saberes ancestrales como también lo que es conocimientos de las lenguas. En el ámbito de la capacitación, en el mes de noviembre de este año esperamos iniciar un curso semipresencial de 330 horas en lingüística quichua para 200 docentes bilingües. La idea es que con 200 docentes bilingües podamos en febrero del siguiente año lanzar una capacitación del idioma quichua a nivel nacional justamente con la finalidad de reivindicar el conocimiento del idioma. A su vez, para que tenga coherencia con la producción de los textos escolares porque si no garantizamos el conocimiento por parte de los docentes no tendrá un impacto la producción y la entrega de los textos. Por otra parte, en el año 2018 esperamos que 222 docentes sean formados en áreas disciplinarias. Asimismo, hasta septiembre de 2018 se ubicarán 2.400 ganadores del concurso de Quiero Ser Maestro 6. Aquí debo enfatizar que es por primera vez que se cuenta con partidas netamente para el sistema de educación intercultural bilingüe. Nunca antes se asignaba un número determinado de partidas. Y eso debo enfatizar y agradecer al ministro por el compromiso que ha tenido con el fortalecimiento del sistema de educación intercultural bilingüe. Adicionalmente, debo mencionar que en este concurso por primera vez el test psicométrico tiene la adaptabilidad a lo que es la convivencia comunitaria. Ya no es el mismo test psicométrico convencional sino tiene una connotación cultural justamente con la finalidad de reivindicar nuestros valores y nuestros conocimientos. En el ámbito del acompañamiento pedagógico en la actualidad 58 mentores y 16 auditores se encuentran formándose en la Universidad Andina Simón Bolívar de los cuales 12 mentores son bilingües quienes darán apoyo de mentoría en nueve circuitos especialmente de Cotacachi, Tena y Cotahuamote. Este programa se piensa ampliar a nivel nacional. Por otra parte, en este mes esperamos vincular en cada una de las direcciones zonales dos compañeros pedagogos justamente que nos ayuden nos ayuden haciendo un análisis de cómo estamos en cuanto a la enseñanza. Por otra parte, en el sistema de educación intercultural bilingüe para el próximo año esperamos incluir 18 asesores y nueve auditores. Actualmente el sistema de educación intercultural bilingüe no cuenta. Para ello, hacemos una invitación a todos y todas para que podamos insertarnos a la capacitación. Muchas de las veces se lanzan los concursos pero no se logra ser o declararse como ganadores. Debo mencionar en el último proceso que se desarrolló solo uno de pueblos indígenas fue ganador como asesor. Entonces, también, compañeros, debemos tener el compromiso de capacitarnos. Asimismo, para el año 2018 esperamos incluir a las unidades educativas clases de refuerzo justamente para mejorar la calidad de la educación. Para ello, estamos trabajando con distintos convenios y con distintas universidades para que estudiantes de los últimos años puedan apoyarnos con estas clases de refuerzo. En relación a la disminución escolar, el sistema de educación intercultural bilingüe es parte activa de la campaña Todos Sabes ABC que oficialmente el mes anterior lanzamos. La campaña Monseñor Leonidas ProAño. En esta campaña lo que se espera es que empecemos con la alfabetización y por supuesto terminemos con el bachillerato. Es decir, el objetivo es que los compañeros y compañeras puedan tener mayores oportunidades para vincularse a espacios laborales. Estamos trabajando así mismo para que en el mes de abril podamos lanzar el programa en el idioma quichua como también en el idioma suar. Para ello, como subsecretaría, estamos trabajando en la producción de materiales. Así mismo, para evitar que el rezago aumente, estamos trabajando continuamente con el departamento de consejería estudiantil en jornadas de acompañamiento y trabajo con padres de familia. Por otra parte, estamos analizando sobre la creación de educación semipresencial, virtual, autoeducación y acreditación que por supuesto lo posibilita la misma ley orgánica de educación intercultural. En cuanto al mejoramiento de la lectura, dentro de este aspecto hay que enfatizar que en el país muy poco sabemos leer. Es decir, mediante o de acuerdo a los datos de una investigación realizada por Wall Vision y el Ministerio de Educación se detectó que en promedio anualmente se lee medio libro. Cuando países vecinos como Colombia lo hace hasta 18 libros y países desarrollados como Japón hasta 43 libros. En este aspecto lo que hacemos es una invitación a los docentes, a los padres de familia y por supuesto a los estudiantes para que empecemos a crear hábitos de lectura. Para ello nosotros como Ministerio de Educación y por supuesto como Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe estamos trabajando en cuanto a la recopilación de material bibliográfico en lenguas para que se pueda entregar a las unidades educativas. Adicionalmente estamos trabajando en la construcción de una biblioteca digital para que sea de acceso libre y gratuito para cada una de las personas que lo quisieran descargar. Por otra parte estamos trabajando en desarrollar programas de capacitación para mejorar la pedagogía de la lectura. asimismo para desarrollar eventos estudiantiles interinstitucionales que permitan visibilizar los logros de la lectura. Por otra parte estamos trabajando para efectivizar el convenio con el movimiento indígena Tunguragua justamente para producir textos infantiles textos que incluyan cuentos infantiles. En relación al fortalecimiento de las lenguas ancestrales en el país contamos con 53 unidades educativas declaradas como guardianas de la lengua y de los saberes. En estas unidades estamos priorizando la aplicación del modelo del sistema de educación intercultural bilingüe. Debo mencionar que en el país son contados con dedos de la mano quienes aplican el modelo del sistema de educación intercultural bilingüe. Y a ello debo mencionar la unidad educativa del milenio chivuleo que es la única que mejor aplica y que estamos tomando como referencia para priorizar esas 53 unidades. Adicionalmente se está priorizando la aplicación de la etna educación en las 8 unidades educativas declaradas como guardianas de los saberes del pueblo afroepatorial. Asimismo conjuntamente con el Consejo de Educación Superior estamos trabajando en una reforma al reglamento del régimen académico como también al reglamento de escalafón del docente justamente para incorporar los saberes ancestrales como también los conocimientos de la lengua en la educación superior. Por otra parte estamos trabajando en cuanto a los estándares de evaluación de la lengua Kichu y Shuar esperamos que en junio del siguiente año podamos aplicar estos estándares y por supuesto que pueda ser considerado en el examen ser bachiller pero esto enfáticamente debo mencionar que tiene que ser con la finalidad de que pueda visibilizarse los conocimientos de las lenguas. Por otra parte palatinamente conforme a la disposición general décimo octava de la ley orgánica de educación intercultural se dotará de docentes de lenguas ancestrales en todo el sistema nacional de educación. En relación a la gestión educativa se plantea la gestión de redes de educación intercultural bilingüe es decir trabajar en un ordenamiento territorial en este aspecto se crearán redes de fortalecimiento pedagógico y enseñanza lingüística en el marco del ordenamiento y articulación de los servicios en territorio. En este aspecto también debo mencionar que estamos analizando y verificando los problemas que generaron las funciones de las unidades educativas interculturales bilingües adicionalmente las necesidades de transporte por supuesto aquí debo mencionar que las necesidades urgentes de transporte hemos solucionado a inicios de este año lectivo. En relación a la infraestructura equipamiento y recursos educativos debo mencionar que en este año 2017 hemos entregado 16 unidades educativas nuevas y están por entregar dos unidades educativas la unidad educativa del milenio Toñampari y la unidad educativa del siglo veintiuno Abraham Calazacón Asimismo hasta diciembre de este año esperamos iniciar los estudios para la construcción y repotenciación de 13 unidades educativas guardianas de las lenguas y de los saberes por supuesto hasta marzo del año siguiente esperamos iniciar la construcción y repotenciación de tres unidades educativas guardianas de la lengua y de los saberes entre ellos Dolores Cacuango y Kangawa en Cantón Cayambe y en Guaranda la unidad educativa Surupugio Asimismo hasta diciembre de este año esperamos dar mantenimiento al 30% de unidades educativas interculturales bilingües esto es atender las necesidades urgentes entre ellos baterías sanitarias cambio de techos cuando existen goteras de agua etcétera Asimismo en el marco de la política de digitalización de la educación esperamos entregar cuatro mil computadoras a los docentes Asimismo en focus a todas las unidades educativas interculturales bilingües Por supuesto esto con la finalidad de que los docentes puedan planificar y también empezar a utilizar la tecnología en las unidades educativas Asimismo estamos trabajando en el equipamiento de educación infantil familiar comunitaria de 32 unidades educativas interculturales bilingües En este mes esperamos entregar a todas las unidades educativas interculturales bilingües y por supuesto al sistema intercultural los uniformes y los textos En relación a la convivencia intercultural y cultura de paz debo mencionar que el Ministerio de Educación ha lanzado el Plan de Convivencia Armónica y Cultura de Paz Más Unidos Más Protegidos Esto con la finalidad de garantizar los derechos de los niños niñas y jóvenes Para ello se está implementando acciones internas y externas para identificar actuar sancionar a todos los infractores Por supuesto aquí también estamos trabajando en el fortalecimiento de los deces Actualmente están en concurso 1.206 partidas y para ello hago una invitación también a los compañeros profesionales que puedan participar en este concurso Adicionalmente estamos trabajando en coordinación con distintas instancias ministeriales en un proyecto piloto de migración riesgosa que serán implementados en las provincias de Callar Cimborazo e Imbabura En relación a la incorporación de los saberes al Sistema Nacional de Educación el calendario ecuatorial justamente aquí como bien como les decía al inicio de mi intervención la idea no es solamente de que las unidades educativas bilingües conozcan los saberes ancestrales sino deben conocer todas las unidades educativas del país para ello hemos iniciado por incorporar el calendario ecuatorial en todo el Sistema Nacional de Educación y para ello quisiera invitarles a ver un video ¿sí? 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 Gracias. 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 Para terminar solamente quisiera enfatizar de que por el compromiso del compañero ministro el presupuesto hemos incrementado de 15 millones a 58 millones en este año 2017. Muchas gracias, estimado ministro, por ese compromiso con los pueblos indígenas y por supuesto para el fortalecimiento de nuestro sistema. Muy buenos días.